Me dice el viento que sabe la cura pa' mis males Sufro el lamento y ahora me llanto cambio por puñales Dime, morena mía Que vamos a bailar hasta que sea de día Dime, morena mía Llamita la luna y la hoguera prendida Dime, morena mía El mi amor de tu me hace brujería Dime, morena mía Yo pongo la salsa, tú la bulería Leíste mis manos y yo pendiente de tus corales Conocen mi carta y yo nunca sé por dónde sale Me diste veneno, el de noche yo me bebí Con aquel conscuro me hiciste cautivo de ti Te compré vestido de lunares Pa' que lo lleve cuando baile frente a mí Aunque te salgan los novia pares Con los amares me tienes que repetir Te compré vestido de lunares Pa' que lo lleve cuando baile frente a mí Aunque te salgan los novia pares Con los amares me tienes que repetir Dime, morena mía Dime, morena mía Vamos a bailar hasta que se hace tía Dime, morena mía Me grita en la luna lo que era prendida Dime, morena mía Eres mi amuleto me hace brujería Dime, morena mía Tú pones la salsa y yo la pulería Hace un tempito que yo ando detrás de que tú Dejes de poner vela a otra santa Hay un rayito de sol, me pesa menos la cruz Que cuando no me miras se me clava Y es que cántame Que esta salsa va por rumba Cántame Traigo el sol que te retumba Encántame Con esa magia que te inunda Cántame otra vez Cántame Que esta salsa va por rumba Encántame Traigo el sol que te retumba Encántame Con esa magia que te inunda Encántame otra vez Dime, morena mía Que vamos a bailar hasta que se hace tía Dime, morena mía Llenita en la luna y la hoguera prendida Dime, morena mía En mi amor de tú me hace brujería Dime, morena mía Yo pongo la salsa y tú la pulería Dime, morena mía Vamos a bailar hasta que se hace tía Dime, morena mía Llenita en la luna y la hoguera prendida Dime, morena mía En mi amor de tú me hace brujería Dime, morena mía Tú pones la salsa y yo la pulería Dime, morena mía Llenita en la luna y la hoguera prendida Dime, morena mía Dime, morena mía Dime, morena mía Dime, morena mía